¡Vale! ¡Esa va la primera! ¡Uf! ¡Uf! Ok, primer pista Gana de aquel lado Armon Y ok, segundo ¡Safichi que me da pertenece! ¡Está cerrando! Y la voy a quitar ahorita ¡Sorri, sorry! Ok Empate Ok, raza Van a dar un fotógrafo Van a dar un fotógrafo tomándole las fotografías Ahí para que si quieren hacer pose y todo el rollo Pero estos fotógrafos les tengo una sorpresa Les va a pasar la foto ahí Ahí les va a decir el costo Se los va a pasar este Vía WhatsApp Y si quieren también le dan por ahí su número Ahí mismo Y les manda la fotografía bien chida A su correo editada Así que por ahí ¡Bien! ¡Ok! Y se siente el sonido de los motores corriendo Otro Jeep Bueno pues se sintió Se sintió Pues ahora sí que la pista se siente fácil Aparte pues Ese piloto es extremo No manches ¿Dónde? Ya está aquí nuestro amigo Jesús Y muchas gracias por ahí a los chavos fascinadores Al jarocho que trajo por aquí Una barra de leche ¿Ok? ¿Qué pasó? Mira ahí no se pega La pierde Ya 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 ¡Ay! Fue la mañana Bueno Ni hablar ¡Mira nomás! ¡Qué bonito! Porque tomen las fotos allá de frente Camarón ¡Granfón! Esas fotos van a valer oro Dale Eddy Muy parejos Muy parejos Muy parejos ¡Vámonos! Así van a estar las pistas resbalosas Para que sea Completamente parejo Y se escuchan los motores correr y rugir Evi González al frente ¡Bárbaro! Se fue como cuchillo en mantequilla ¡Ay, ay, ay! ¡Era no va! ¡Qué bonito se ve esa foto! ¡Era! ¡Y así arrancan! Y como ahorita no se le voló No se le zafó ¿Quién gana? Polo Polo por muy poquito Pero ganó ¡Vamos Riga! ¡Vamos Riga! ¡Uf! ¡Se salió! ¡Vamos! Le voy a poner unos pinches Espejos Hola, adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Van a una y a un cambio y la foto! ¿Qué anda? ¿Cómo está el agua? ¡Ah! ¡Párate! ¡Muy bien! ¡A la madre! ¡Mira, güey! Como quiera ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Outaha! ¡A la madre! Diecién por primero ¡A la madre! ¡Que no chiesa! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!